Hoy, analizando la situación que estamos viviendo Me he dado cuenta que demasiado estoy exigiendo Mientras tu esperas a que yo tenga un poco de tiempo Con dado pequeña dosis de amor fugado Tú, me has entregado tu pensamiento envuelto en cariño Poció tu cuerpo un jet hermoso para este niño Sin reprocharme el cuarto tiempo que te dedico Tiempo contado El que me entrega sin importarte que esté casado Amor prohibido Del día escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado Momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos llegado al momento de la despedida Hoy, que muy de acuerdo estamos los dos en vivir lo nuestro Sin acosar o seguirnos hasta el nuevo encuentro Es el momento en que nuestra piel y calor nos damos No nos importa nos entregamos A tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado El que me entrega sin importarte que esté casado Amor prohibido El que me entrega sin importarte que esté casado Tiempo contado Tiempo contado Momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Amor fugado El que desnos ha llegado al momento de la despedida Tiempo contado, tiempo contado corazón Amor prohibido, ese momento en que nuestra piel y calor nos damos Tiempo contado, creando un porbellino de pasión Amor prohibido, sin importar lo que está casado Tiempo contado, el que vivimos estando de acuerdo Amor prohibido, un momento hermoso, entrega sensual delictiva Tiempo contado, deseando que llegue ese próximo encuentro Amor prohibido, el que destrozamos en la despedida Tiempo contado, un secreto que tenemos bien guardado Amor prohibido, todo por el mundo, perseguido y criticado Tiempo contado, todos los minutos cuentan y las excusas se inventan Amor prohibido, todo lo entregamos en tiempo contado Amor prohibido, que sirven en tiempo contado Amor prohibido, todo lo entregamos en tiempo contado Amor prohibido, etc.